Que lindo tema, Paquita en el barrio Lo bailamos Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Lo canto muy lindo también Lali Espósito en la película que hicieron El Permitido Ya estaba mal esa película Que bien Lali, no? Porque como encajo bien fuerte A ver, me encanta Lali Es lo mas Bueno, tengo algunas noticias Ustedes se olvidan cosas en los colectivos Que se olvidan? Que es lo que mas se olvidan? Mochila me olvidó Yo paraguas y anteojos Me he olvidado el celular Pero bueno Y he vuelto y me pregunté un día ¿Tenés mi celular en un tipo McDonald's? Creo que en Europa fue eso Y me lo devolvieron Claro, Europa devuelve No, pero que nada Que película, Europa devuelve Y hace 3 meses Me olvidé la billetera Cancarrefour Y me lo devolvieron Sin nada Me lo devolvieron Era amorosa la gente del Carrefour A mi no me importaba que no tuviera plata Pero me importaban los documentos Entonces dije, no me había olvidado la billetera acá Si tome Usted es fulano Ustedes van a robar los veterales Si, es bueno La Barbie Yo el otro día Yendo a comprar Pero así Estaba con la cabeza rápido Tenía que hacer todo Y cuando quiero meter todo Acostaba en un sillón La alegría tan grande La alegría que me dio Cuando encontré la llave Dije, que alegrón Por Dios Y perdí Yo tengo la billetera Y un tarjetero Para no que no sea Y cuando saqué En un lado Había ido con un pantalón corto Que se me caen las cosas Y se te caen el pito Para que me guste Muchachos Fui a una dietética Y después en frente a la verdulería Dije, tiene que estar En alguno Fui a la dietética Y dijo, no, acá no Fui a la puta madre Y dije, berrulería, no Y cuando fui Le dije, ¿vieron? Sí Acá está Ay, qué alegría La alegría que te da Hablé tres naranjas Y empecé Le compré las tres naranjas Y me fui Pa, 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 pa Pa, pa Fue la alegría Ay, sí ¿A vos qué mochilas? ¿Las recuperaste? No, que la voy a recuperar Perdí la mochila Y me sentí el más pelotudo del mundo Después me tengo que bajar Dije, toc, y me bajé La mochila quedó arriba Qué idiota tengo Porque siempre en el conurbano Yo me ponía la mochila del lado Que no es del pasillo Para que no me la fanen Para que no me la fanen En el conurbano y en cualquier lugar, papi Sí O sea, no estamos hablando del conurbano nada más Sí, sí Entonces me la puse Me bajé apurado Y tenía todo No Porque el boludo que guarda La billetera en la mochila No Tienes que meterte la guía Dentro del culo Como hacía Humberto No Ay, pero Mira, pasa, recuperada Eh, te ponen Bueno, Humberto Pero la verdad La verdad Con la verdad no es un ofendo ni tema Humberto ¿Cómo? Una mochila sin nada Con un teléfono que no ande Dame el celular, tomá Tomá Y un cartel que diga Pelotudo, ves Robaste al pedo No, después te van a buscar Y dicen Mira, pelotudo ¿Ves cómo volví? ¿Por qué no robaste el cartel? En La Plata Se olvidaron a su hijo En un colectivo No El nene viajaba en colectivo Con sus papás En la línea 725 En La Plata Y se quedó dormido Cuando se despertó Se dio cuenta que estaba solo el bebito Mi amor ¿Cómo te vas a olvidar al nene? ¿Cómo te olvidás que tuviste un chico? Estábamos en 7 y 50 Subimos al micro con mi pareja Vimos a un nene durmiendo Y personas sentadas a su lado Creímos que estaba con ellos Pero en el momento El chico se despertó Y empezó a mirar para todos lados Ay, no Este momento Desconsolado Desconsolado El chico se puso a llorar Ante los demás pasajeros Que le preguntaban Por dónde De dónde era Entró en estado de shock Toda esa gente Preguntándote Lo único que pudo decir Es que era de capital Lo acompañamos hasta la línea Y consultamos Si podíamos sacarle una foto Para publicarle Que lo encontraran Contra la mujer Daniela publicó Imágenes del nene En las redes sociales Y horas más tarde Aparecieron los papás ¿Sabes lo que es lo mejor? Y se reencontraron con el chico Qué locura Pero lo mejor ahí Es al nene Dejarlo arriba del colectivo Que dé todo el... Y esperar a buscar Y lo agarrás Y lo agarrás en alguna parada Es horrible cuando siempre Yo tenía la idea Que en el subte O en el tren Iba a bajar mi mamá Y yo iba a quedar adentro Esa sensación De yo voy a seguir adentro Y no voy a saber Qué hacer Si me quedo adentro Bajemos juntas Bajemos juntas Y con mi hijo Cuando viajamos O cuando algunos Seguimos juntos Dame la mano Dame la mano Bajemos y salguemos juntos Claro Porque cuando hay Esa sensación De mirar si lo pierdo Bueno Soledad Silveira Se olvidó al nene Al nene chiquitito Era un nene O una nena Me acuerdo Tuvo los hijos Toma dos barones Elche lo olvidó en el taxi Y el nene quedó con el vidrio Mirándola No El taxista le dijo Señora El nene Qué feo Olvidarse los chicos Nosotros perdimos una amistad En la barra Fuimos de vacaciones Todos juntos A San Bernardo Éramos en el secundario Éramos como once Alquilábamos una casa Y hacíamos un desastre Fuimos a Marrajo Volvimos a la noche Y estábamos todos re juguete Todos durmiendo Hasta que uno dijo Nos tenemos que bajar acá De Marrajo a San Bernardo Nos bajamos a San Bernardo Nos bajamos todos Y uno Íbamos caminando Y pregunta Y Almond Almond le decían Bueno En realidad el apodo Era Almondia Pero un día Estábamos de viaje Regresados Y dijo Chicos no me digan Almondia Llámenme Almondia Ay lo quiero Ay lo Almondia ¿Qué dama? Y entonces A partir de ahí Hola Fakimiger ¿Qué haces tan temprano Molestando? Se ve que se queda Dormir acá en la radio Y Almondia No le digas Almondia Bueno Almond Pero Almond Le quedó medio extranjero Se quedó Porque era amante Del hard rock Entonces Este Almond ¿Y Almond dónde está? Almond quedó durmiendo Y llegó hasta San Clemente Del Tucho No Dormida fuerte Tenía dormida Porque el recorrido Llegaba hasta Hasta Mundo Marino Qué lindo Hasta Mundo Marino No lo puedo creer Y volvió ofendidísimo Hijo de puta Porque es el mismo colectivo Que llega Es el que sale Estuve una hora Mirando cangrejos Ah Y se fue Y volvió Pero bueno Agarró Armos Y un coche No Se ofendió ¿Por qué? Porque ese señor Pero no tenido en cuenta También jodido Porque no le gustaba Era difícil Almondiga No le gustaba que lejeran Almondiga Tenía que dejaran La Almond Dejate de joder Almond Ahora te ofendiste Porque no nos dimos Porque estábamos todos juguetes Hermano Qué querés Estábamos de jirafa Qué querés Que te bajamos Ay no A ver Enumeremos A ver quién falta Bajemos 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 Y se fue La Almondiga Ay pobre Es triste Dejar ¿Vos olvidaste de Almond? No Se olvidaron de mí Cuando era chico No Almondiga Yo la gorda Almond La gorda Almondiga A mí cuando A mi hermana La brava La Gladys Gladys La muy brava Y no la dejaban salir sola Entonces cuando Más o menos Yo tenía 8 o 9 años Para que Gladys salga Tenía que salir conmigo A todos lados Encontrarse con chicos Y todo eso Pobre Vos eras como el plomo ¿Cómo se llama? El Celestino Noel La lazarilla La lazarillo Ay qué feo Entonces la acompañé Un día Fuimos a la casa De un novio que tenía Y después de ahí Fuimos a un boliche bailable Que era tipo matinee Tipo 7 de la tarde En la zona de San Antonio de Padua Ahí a 4 o 5 cuadras De la estación Cuando San Antonio de Padua Explotaba con todos los boliches Era tremendo Imagínate lo que era San Antonio de Padua Busca lo que era Entonces mi hermana Me lleva a uno Me lleva a un boliche Que tenía una pinta Tenía como un castillito Pero yo entré como un nenito Ay qué lindo el castillito Y Gladys se lo transó Al pibe este Y se me olvidó Se me olvidó Destinando los boliches Y se voló Como a la hora y pico Y me quedé toda la noche Sentado en el reservado Porque en esa época Se usaba reservado Esos sillones Y veía como estaban todos Chapando alrededor mío Ay pero qué lindo también ¿Y qué edad tenías? 8, 9 años Ay qué chiquiera Porque el novio El novio El chico que estaba saliendo Con Gladys en ese momento Era amigo del dueño De la puerta Y entró con el hermanito ¿En serio qué? Y no había control En esa época Estaba cualquiera No era prohibido Para menores de 18 Ni nada por el estilo Estaba todo muy permitido Y yo me quedé Y a la hora Y vino Gladys llorando Ay dale acá está Leito Y vos te quedaste como si nada Me quedé mudo A alguien me va a venir a buscar Pero este está muy bien Cuando te olvidan Quédate en el lugar Si vos te moves El otro no sabe Dónde ir a buscarte Ese es un buen consejo Quedarse en el lugar La sensación de abandono Igual la sensación de abandono Ah no no Es horrible Mi hermano me hizo eso Había un Creo que era en Pompeya Que había el primer gran supermercado Que se llamaba Satélite Y entonces fuimos con toda mi familia Fuimos con toda mi familia Satélite Y mi hermano Imaginate Nosotros veníamos del campo Después de la Sí En el barrio No había estos lugares Hipermercados tan grandes Entonces nos quedamos En las góndolas de unos juguetes Y mi hermano me dijo Quédate acá Que ya ya vengo Y yo me quedé Y me quedé Y me quedé Y me quedé Y nunca vino Pero qué fuerte Y fue horrible Y entonces me puse a llorar Y me llevaron a un lugar Sí Me llevaron a un lugar donde Con un micrófono Y creo que ahí empezó mi pasión Por los micrófonos Y por hablar Una señora dijo Señora María José Boragni Que era mi mamá La espera su hija Elizabeth Y dije Guau Esto es lo que yo quiero Me encantó escuchar Por los parlantes Por todos lados Señora María José Boragni La espera su hija Elizabeth En no sé dónde O sea Guau Y me vinieron a buscar Repítalo otra vez Pero fue fascinante Pero fue fascinante La aventura Que nombraran Me nombraran a mí En un micrófono Que mi mamá Viniera a buscarme ¿Qué te dijo Nuncio? Nada Le dije Fue él Fue él mamá Fue él Cuatro horas En la negra pop Gracias